Muy buenas tardes, pues bienvenidos compañeros a la sesión número 7 de la Comisión Edilicia Permanente de Educación del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco y se propone el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia y verificación del coro de instalación de la sesión. Número 2, seguimiento al procedimiento de la convocatoria para analizar, revisar y cotejar las propuestas y determinar a los postulantes a la presea profesor Juan Vázquez Gil 2023 al mérito docente. Número 3, asuntos varios y número 4, clausura. De acuerdo al orden del día, vamos a proceder al punto número 1, lista de asistencia y verificación e instalación de la sesión. Profesor Antonio Martínez Guzmán, presente. Licenciada Angélica Guadalupe Ortiz Campos, presente. Licenciada Neiva Teresita Magaña Cárdenas, maestro Abraham Demetrio Medrano Guzmán e ingeniero Ricardo Fabián Ortiz. Presente. Bien, todos ellos integrantes de la Comisión Edilicia Permanente de Educación. Informo que de los cinco integrantes de esta comisión, nos encontramos presentes tres, por lo cual pues existe coro legal y válido los acuerdos que tomemos el día de hoy. Punto número 2, seguimiento al procedimiento de la convocatoria para analizar, revisar y cotejar las propuestas y determinar a los postulantes a la presea profesor Juan Vázquez Gil 2023 al mérito docente. Bien, pues comentar que de acuerdo a la convocatoria emitida con fecha anterior, pues informamos que la Secretaría nos remitió cuatro expedientes que se recibieron completos, posteriormente llegaron algunos otros expedientes, pero bueno, pues de acuerdo a la convocatoria, comentarles que hay ciertos criterios que se tienen que considerar y bueno, pues se procedió a su revisión, a su análisis, para ver, para determinar los propuestos, los nominados, para recibir esta presea al mérito docente. Y compañeros, no sé si hay alguna propuesta. Bueno, pues sí, ya se hizo la revisión, pues de los documentos recibidos y vemos claramente que algunos vienen completos y algunos otros no reúnen, no vienen completos, por lo cual, pues sí estamos de acuerdo en que los cuatro primeros que vienen completos sean los que sean considerados y es mi punto de vista y pedirles, pues a quienes participan en esto, que hagan llegar completo el expediente, porque si nos meten en problemas cuando se recibe un expediente que viene incompleto y puede darse el comentario de que puede haber favoritismo, cuando en realidad tenemos aquí los documentos, pues que nada más traen un solo, una sola hoja que no reúne realmente los requisitos que vienen ahí en la propuesta. Digo, en la convocatoria, más que nada. Licenciada Angélica. Sí, en ese sentido, por eso es de que se tomó la decisión en conjunto de los cuatro expedientes que ingresaron en tiempo informa. Más, sin embargo, mi solicitud era de que las demás personas, maestros que anotaron, se consideren para el reconocimiento por sus años de labor que nos están manifestando. Es cuanto. Gracias, licenciada. Bien comentarles que de acuerdo a los expedientes que nos exmite secretaría, ellos son, con el folio número uno, corresponde al maestro Jorge Cortés Alcaraz, del nivel primaria, el folio número dos, a José Ángel Chávez Chávez, del nivel medio superior de la preparatoria, el folio número tres, a Luis Humberto Hernández Campos, también del nivel medio superior de la preparatoria, el folio número cuatro, corresponde a Socorro Aguayo Paredes, también del nivel primaria. Comentaba hace un momento, que bueno, una vez revisados todos los expedientes, porque como les comentaba, parte de estas propuestas se recibieron algunas otras, pero es importante señalar, recalcar, que bueno, esas otras llegaron fuera de los tiempos que marca la convocatoria, y por lo tanto, pues, el acuerdo de la comisión, pues es sino, como comentaba los compañeros, no tomarlos en cuenta para que reciban el galardón al mérito docente. La propuesta en este sentido es entonces considerar, proponer más bien, a los cuatro compañeros docentes, correspondientes del folio número cero uno al cero cuatro, para que se propongan al pleno y en la sesión ordinaria, que se va a celebrar el próximo viernes, pues si apruebe quién va a ser el galardonado a recibir esta presea al mérito docente. Vuelvo a repetir, ellos son los maestros Jorge Cortés Alcaraz, José Ángel Chávez Chávez, Luis Humberto Hernández Campos y Socorro Aguayo Paredes, todos ellos candidatos para recibir la presea al mérito docente. Y de todos los expedientes recibidos y una vez también revisados y analizada, la documentación probatoria, en donde nos hacen ver que cumplen efectivamente 30 y 40 años de servicio, pues comentarles que de ellos, los compañeros maestros propuestos para recibir reconocimiento por sus 30 años, son los compañeros José de Jesús Mejía Marríquez, del nivel medio superior, la maestra Marta Aurora Espinosa Díaz, del nivel primaria, y el compañero Tomás Vega Lenin Cortés, también de primaria. Todos ellos por sus 40 años, perdón, por sus 30 años de servicio dentro del magisterio en nuestro municipio. No sé si hay alguna otra cosa, compañeros. Perfecto. Entonces, pasaríamos de acuerdo al orden del día, al número 3, asuntos varios. Pregunto, compañeros, si hubiera algún punto aquí que agregáramos. Compañero. No. Perfecto. Pues bueno, no habiendo puntos varios, procederían, continuaríamos con el punto número 4, a la clausura de la asamblea. Si nos ponemos de acuerdo, compañeros. Y pues bueno, siendo las 12 horas, con 10 minutos del día 10 de mayo del 2023, se declara clausurada esta asamblea y válidos los acuerdos aquí vertidos. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Gracias.